Ringo es la nueva producción de Lucero Suárez, proyecto que narra la historia de un hombre que ha dedicado su vida al boxeo. José Ron, protagonista de la historia, nos compartió su experiencia tras dar vida a un boxeador, mientras que Mariana Torres reveló que desbordará pasión al lado de Ron, con quien tiene una gran camaradería. ¡José Ron! ¡Mariana Torres! Pero son muchas situaciones que le pasan a Ringo, se muere su hermano, le quieren quitar a su hijo, pierde el título y tiene que siempre ir hacia adelante. Yo creo que en la vida todos caemos por lo menos una, cinco, diez veces en la vida o más, pero lo importante de cada uno de nosotros es levantarse siempre. Fíjate que con Ron tengo una química padrísima, ya aparte que ya nos conocemos y que fuimos los dos como muy respetuosos y nos apoyamos mucho en la novela como compañeros, pero sí tenemos una química en escena padrísima, entonces era como de hay que explotarla, había mucho respeto, yo me sentí en confianza trabajando con él, entonces siempre esas escenas las llevamos como al límite. Por su parte, Jorge Poza hará de las suyas interpretando al villano del cuento. El personaje no sé si sea el villanazo, te decía, porque al final es un personaje que afortunadamente con respecto a los villanos me ha tocado de esta manera, y eso no lo hace más sencillo para mí como actor, pero sí me facilita las cosas para hacer que el villano tenga los fundamentos para ser sus villanos. Arturo Carmona comentó que para prepararse como peleador, pidió consejos a su amigo el pugilista mexicano Canelo Álvarez. Aparte de ver la preparación del Canelo fue lo que me motivó a poder llevar a cabo y tener la noción precisamente de esta disciplina tan demandante, tan desgastante, tan fuerte, pero cuando te gusta no es nunca un sacrificio. Entonces, pues bueno, tenemos una gran relación desde hace varios años, pero coincidimos en ahora que hicimos Ringo, que el tema era Vox. César Ébora dará vida a un entrenador, quien dio una muestra de que lo suyo no es precisamente cantar. Bien canté, ¿no? Porque él es un músico frustrado, y todas las canciones que escucha, que son un éxito, él las compuso y se las robaron. Entonces, un día a las circunstancias lo obligan a cantar, entonces ahí se prueba si tiene o no tiene talento de verdad. Luz Edith Rojas, Silvia Mariscal, Alfredo Gatica y Francisco Pizaña conforman parte del elenco de la telenovela, que inicia al aire este próximo lunes. Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.